Música 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 Yo borra sano, pues ya almorzamos y todo Ahorita nos vamos a donde? Los dinosaurios Al centro de Houston A ver, vamos a ir a mirar A ver que miramos allá para el centro Ya llegamos aquí Estamos aquí en la plaza Aquí afuera del museo El museo de ciencias De aquí de Houston Vamos a ver a los pinches dinosaurios Cabrones, están medios caros 25 adultos, 15 niños Ni pedo, uno Viaja agarrando Los tickets ¿Ya están listos ustedes? Agárralos este dice, agárralo Ándale, agarra el pingüino Eliel, agárralo Mira, ya saltó otro Agárralo este dice, agárralo Ay, voy a la madre Dejenlo toco Ándale Esta parte es como un estilo museo De indios Una partecita muy suave Esta el escudo que usaban los indios Quien sabe que pinche estilo de indio Oh, como allá es de Mira Se agarra la madre Como nosotros, estamos aquí Esto no es tres esqueletones Esto es como estamos nosotros Esto es como nos parecíamos A casi dos millones de años Ya en armadillo Un pinche armadillo Gigante El cabrón, no más Está grandísimo Estaba en aquellos tiempos Ahí está como se miraba No, no, no No, no, no No, no Hijo de su madre Hijo de su madre No más Esa tortugota Que había antes Chingona Según así se miraba Se miraba chingonota Esta Así se llama Chingue Estaba perrosote Dinosaurio Dinosaurio Rex Dinosaurio Gracias por ver el video. 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 Ay, bueno, el de chuzotas ahí. Este es el racón. Este es un oso. ¡Mira, mira! Ay, güey. Unas de estas canijas también me han salido. Ahí están los turquís, los guajolotes. Así estaba como el que agarre yo este año. Es nomás ese bufalo. Y ya está. Y ya está. Qué chulada aquí. Aquí estamos en el centro de Houston. Bueno, compas. Aquí llegando a Corpus Christi, la playa de aquí de Texas. De donde vivía Selena, la que cantaba. La Selena Quintanilla.